Bienvenidos a un nuevo video y sí, Mario Iribarren sorprendió a través de sus redes sociales al subir una historia donde al parecer se le ve junto a la menor de las Kardashian-Jenner, junto a nadie más que Kylie Jenner, la multimillonaria empresaria que sorprende en sus redes sociales con más de 225 millones de seguidores en Instagram y compartiendo su lujosa vida en la misma aplicación y al parecer Mario decidió compartirlo con sus seguidores. Sin duda Mario se emocionó al notar que tiene un pequeño parecido con el nombre del video y decidió compartirlo en sus redes sociales, donde para su mala suerte no se trataría de él. Hace unos días llegó de viaje junto a su enamorada Vania Bluedau. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios, gracias por ver este video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.